hola amigos youtube hoy les voy a enseñar el tiempo dedicamos en instagram vamos a ver qué tiempo estamos en la aplicación constantemente entonces vamos a ir a nuestra aplicación de instagram luego que estemos le vamos a dar donde está nuestra cara nuestro perfil luego que le dan ahí van a darle a esas tres rayitas arriba lo que le dan a esa parte dice yo archivo nuestra actividad entonces aquí dice que yo duró 18 minutos un promedio al día ya que no uso tanto instagram por esa manera está así pero ustedes van a ver qué tiempo ustedes dedican en esta aplicación es cuanto hasta la próxima